58 años de edad, madre de tres hijos, soltera y con discapacidad, María Lucía Canales perdió sus dos piernas hace algunos años producto de la diabetes. El perder a sus miembros no ha significado que por tener ahora en las situaciones fiel o lucharía. Hoy les contaré una historia de esta era mujer y madre que con fe y esperanza lucha por sí misma por salir adelante. Un corazón que se muerto de amor, quiero conocer bien, un corazón. Me agarró un mareo, un mareo, un mareo, como a tres días, inaugurando el doctor, y me detectaron que tenía su profesor, entonces ahí perdió el de la mujer, y me picaron y me sacó, y ahí se me abrochó el pie. Y yo le digo que me cortaron a abrir el pie. Y se hicieron, y se hicieron. Sus papás, ¿cómo se me cortaron? Su día inicia desde muy temprano, cuando sale de su casa, rumbo a la Asociación de Disrepacitados de Ciudad Sardino. Ahí aprendió a ganarse la vida en los volados de piñatas, que con mucho esmero y empeño, hace con sus propias manos, lo que le permite llevar el alimento diario a sus hijos. A pocas cuadras donde ella fabrica a sus piñatas, realiza una nueva estación por el mercadito, donde su hermana le prepara un bráquido de cintiuno, que pueda dar las fuerzas para soportar los defectos de la insulina. Como le cuento, fue una experiencia bien grande, porque era una mujer sano, y de pronto le cortaban los pies, ya uno tiene que darle un amarillo, pues con los pies, así. Y entonces cita bastante ayuda a ella, ella dice que quiere una cama, porque se le pregunto su cama. Para sus hijos, el que su padre perdiera a sus dos miembros fue muy doloroso, pues mirar el ser que les dio la vida casi derrumbada, fue causa suficiente para valorarla y animarla más. Para seguir adelante, dándole todo su amor, comprensión y mucho apoyo moral. Lo que me cuida toda es tela, a tus pies, a tus pies, a tus pies. Ella ha luchado, ella no ha podido ayudarnos, ella nos ha ayudado, y hemos sufrido mucho. Cuando hubo un paparazón a ella, ella fue un poco, porque anduvimos, tuvimos un tiempo, matado, y haciendo el diólogo. Ojalá, ella mita, mi hermano, mi hermano, y ella, 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 yo, 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 yo. Que no se me gusta. Que se me gusta la historia en mercados. Le saco los materiales de ella para que haga la piñata. Hago el avión, le ayudo, también, ahí le dejo porque yo trabajo para que le ayude. En el apartado se daba la ayuda. Doña Lucía es una mujer como pocas emprendedoras e inteligentes. Desde mi sangre es la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro. A pesar de no saber leer ni escribir, ella se ha incorporado al colirama Yo Si Puedo, el cual le ha ayudado mucho en su aprendizaje diario. Eso es lo que ha aprendido leer, hacer el tomate, hacer el panado, la uva, la peña, la pera, el mango. Y ahí estamos aprendiendo y hacemos de todo, miren. La cebolla, hacemos la papa, hacemos el aguacate. De igual manera, ha obtenido reclomas en curso de manualidades, curso de dinante, en elaboración de flores, en capacitaciones, en habitaciones e instalación laboral a personas con discapacidades. Este se llama un saco abogado. Ella llega a su trabajo diariamente con una sonrisa que Dios Padre de la humanidad le regala, pues se le escucha las decisiones de los que es una asesina y él siempre bendice. Gracias. 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 Gracias.